Mucho gusto, su intendente Nelson Caballero de la Dirección de Antinarcóticos. Bueno, su intendente Caballero, cuéntenos los equipos y las herramientas que va a contar la Policía Nacional para el tema de la protección del medio ambiente en esa zona del país. En este momento estamos utilizando los helicópteros que fueron donados para la protección del medio ambiente. Y tenemos en este momento, estamos utilizando esta herramienta que se llama el COP, que se llama Imagen de Operación Común. En esta herramienta sí podremos lograr observar que tenemos un antes y un después de la deforestación nacional. Entonces esto es la mesa La Lindosa. Este es el antes y aquí tenemos el después. Los diagnósticos que ustedes hacen es en tiempo real. Sí señor, sí señor, exactamente. Eso se realiza en tiempo real, tiene una actualización de cada mes de imágenes satelitales y esta herramienta funciona por medio de la red policial. Solamente por red policial se utiliza esta información.